En el nombre bendito de Yahshu HaMashiach En el nombre bendito de Yahshu HaMashiach En breve voy a administrarles sobre esta página Ahora, pueden bajar todos los audios Tanto de una página como de la otra página Todo es gratis En esta congregación no hacemos negocio Con la palabra de nuestro Elohim Háganlo pronto, el tiempo se está cortando Vamos a continuar, por favor Amado Sahim Bendito es el nombre de Yahweh Vamos a continuar con la creación y la ciencia Bueno, yo decía hace ocho días Que todos los, digamos, los huesos Que se han encontrado Simplemente son dientes Y la mayoría de los estudios científicos A eso se basan Entonces, para los hermanos que no se conectaron hace ocho días Estoy hablando que la ciencia Dice que hubo pre-humanos O humanoides Pero yo ministraba que no Porque el cráneo de esos gorilas Era de 550 centímetros cúbicos Muy pequeño el cráneo Y el del hombre Es el doble Entonces No se puede decir Que vengamos del mono Simplemente porque se hallen un par de dientes Y se diga que Por eso venimos del mono Ahora Las extremidades superiores De los monos Están creadas Para trepar Y brincar A través de los árboles Pero el hombre El hombre no Entonces Vuelvo a repetir El Eterno no se equivoca Él es perfecto Y repito Las extremidades de los chimpancés De los monos Fueron creadas Para que Ellos estén trepando De un árbol a otro Ahora una pregunta ¿Cuándo se perdieron? ¿Cuándo se perdieron Esas extremidades? ¿Cuándo se perdieron Esas extremidades? Para dar lugar al hombre No, no No se perdieron Simplemente que No hay evolución Ahora Los huesos De estos Chimpancés Son Totalmente diferentes A los del hombre Por eso Vale la pena Que anoten esta pregunta ¿Cuándo se perdieron Estas extremidades? Para dar lugar al hombre Ahora Otra pregunta Y anótenla Porque les va a servir Amados La pregunta sería ¿O unos monos Evolucionaron Y otros no? Nada más con esa pregunta Todas las teorías Científicas De los Darwinistas Se viene para abajo Entonces ¿Por qué Deberían de evolucionar Unos monos Y otros no? Bueno Yo puedo decir esto Aunque juntemos Diez millones De monos Y los juntáramos En un En un salón Muy gigante Muy grande No podrían tocar La sinfonía Número 40 De Mozart No Aunque fueran Diez millones De monos Ahora Los monos No fueron creados Para eso El hombre sí Ahora Los monos Trepan a los árboles Ellos trepan A los árboles Pero caminan Digamos Cuatro Sobre cuatro patas Es decir Cuadrupedamente Ellos van Apoyándose En sus cuatro Extremidades Entonces La teoría De que el hombre Viene de ahí Es totalmente Errónea Ahora Lo que voy a decir Es muy delicado Porque muchos Científicos Que son reconocidos En muchas universidades En el mundo Dicen esto Que les voy a comentar Y el problema Es que millones De gentes Dicen Si Ellos son científicos Ellos saben Lo que dicen Ellos son muy sabios Ellos son muy inteligentes Entonces Muchos de estos Científicos Dicen Y anótenlo hermanos Fue el Habla Es decir Fue el hablar Lo que hizo Que creciera El cerebro Esto me suena Como a chiste Una broma Porque ellos dicen Bueno Fue el hablar Que hizo Que la masa encefálica Que el cerebro Creciera Pero esto no tiene Ningún sentido Ningún sentido Vamos Cualquier niño De primaria Puede decir Bueno Como al hablar Creció el cerebro Para empezar El hablar Quiere decir Que ya hay cerebro Entonces Estos científicos Están totalmente Equivocados Se dan cuenta Ya vimos Entonces Los monos Trepan A los árboles Caminan Sobre Sus cuatro Extremidades Y ellos Fueron Creados Para eso Que no Pueden Tocar Un instrumento ¿Cómo Aceptar Entonces Que hay Evolución Y por Que unos Monos Evolucionarían O evolucionaron Y otros No Es una tontería Total Ahora voy a explicar Esto El hombre No se ajusta Al esquema O a tener Abundante pelo En su cuerpo Entonces Repito El hombre No se ajusta Al tener Abundante pelo Corporal Entonces Un hombre Que tiene Barba Tiene Barba Y Tiene Vello Acá En el pecho Pero no Todo el Cuerpo Cubierto De vello O de pelo Entonces El hombre Como tal Si puede Tener Barba Puede Tener Mucho Vello En los brazos En el pecho En las piernas Pero No No Tiene Pelo En todo El cuerpo Como un Mono Esa es Otra De las Cosas Que uno Debe De pensar No se Ajusta El hombre A esto Totalmente No se Ajusta Ahora Muchos Científicos Dicen El hombre Físico Como tal En su Físico Actual Surgió Accidentalmente De los Monos No Eso Es Imposible El Cerebro Es El Órgano En el Ser Humano Más Sofisticado El Corazón El Riñón El Hígado Son Órganos Sofisticados Pero El Cerebro Es El Órgano Más Sofisticado Hay Varias Cisuras Cisuras De Silvio Cisuras Rolando Etcétera Eso Hay Hay muchas Cisuras Hay muchas Hay muchas Cosas Que hace el Cerebro Sustancias Que Intervienen En su Función Entonces Es imposible Aceptar Que El Hombre Surgió Accidentalmente Del Mono Ahora Ellos Dicen Bueno Esto Fue La Consecuencia De Un Favoritismo Accidental Ahora ¿Cómo Sé Todo Esto? Bueno He Platicado Con Científicos Esto Ya Hace Algún Tiempo Y También Leí Muchos Libros Bendito Es Yahweh Entonces Ellos Dicen Así Fue Un Favoritismo Accidental Y Fue Por Selección Natural Recuerdan Lo De Selección Natural Ya Lo Vimos Pero Todo Eso Es Falso Todo Esto Es La Expresión De Gente Entregada En Cuerpo Y Alma Todo Esto Es El Pensamiento De Gente Que Está Entregada A La Metafísica Metafísica Secular No Tiene Nada Que Ver Con La Bendita Torah Ahora Nosotros Reconocemos Que hay Un Creador De Todas Las Cosas Y Es El Elohim De Israel Voy a Contar Algo Hace Mucho Tiempo Yo Creo Que Ya Tiene Como Treinta Y Cinco Años En Un Hospital Yo Tenía Un Compañero Médico También Y Una De Sus Pacientes Era Muy Amiga De Él Y De Su Esposo Y Esta Amiga De Él Iba A Dar A Luz A Un Be Ellos Se Llevaban Muy Pesado Con Mucha Confianza Entonces La Paciente Que Iba A Dar A Luz El Bebé No Creía En Dios No Creía En Elohim Y Ella Decía Que El Hombre Venía Del Mono Entonces Una Vez Que Iba A Luz Bueno Ya La Pasan A La Sala De Expulsión Así Se Lama Y Entonces La Atendió Mi Compañero Médico Y Entonces El Niño Salió Muy Belludo Bastante Belludo Mucho Pelo Acá Pero Tenía Mucho Vello Por Todos Lados Y Entonces Este Amigo Le Dijo En Broma Le Dijo Aquí Está Tu Bebé A Las Dos Horas Le Das De Mamar Pero Si No Agarra El Pecho Si No Quiere Tomar Leche Dale Cacahuates Porque Es Mono Tremendo La Señora Dijo ¿Por Que Me Ofendes Y Por Que Ofendes Al Niño Si Tú Crees En La Evolución A Lo Mejor Tú Vas De Regreso Y Tú A Lo Mejor En Llegar De Un Niño De A Un Mono La Que Si Se Lo Dijo Entonces En Realidad La Conclusión Es Esta Tanto De La Evolución Del Hombre No Hay Nada De Eso El Eterno Crió Ad Adam Y A A A A A A Vamos A Ver Algunos Puntos Importantes Pero Quiero Que Pasen Por Favor Los Amados A Jim Y Quiero Que Quiero Explicarles Esto Hay Un Canto Que Valga La Arondancia Cantamos O O Se Shalom O Se Shalom El Que Hace La Armonía En Los Cielos Ahora A Que Se Refiere Esto Y Vamos A Entender Muchas Cosas De La Creación Con Este Canto Ahora Pongan Atención Por Fav Muchas Veces Cantamos Pero No Analizamos Lo Que Estamos Cantando Nuestros Amados Sahín De Casa De Judá A Los Cuales Bendecimos Ellos Saben Muchas Cosas Entonces Nosotros Debemos De Aprender Lo Que Ellos Hacen Y Que Lo Hacen Bien Entonces Vamos A Escuchar El Santo Y Yo Después Le Seguiré Ministrando Aleluya Ose Shalom Bin Romab Uyase Shalom Aleinu Veal Kol Israel Inru Inru Omen Ose Shalom Bin Romab Uyase Shalom Aleinu Veal Kol Israel Bin Ruh Bin Ruh Omen Shalom 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 Aleinu Veal Kol Israel Yase Shalom Yase Shalom Shalom Aleinu Veal Kol Israel Yase Shalom Yase Shalom Shalom Aleinu Veal Kol Israel Ahora quiero comentar que dice Ose Shalom el que establece la armonía en los Shamaí en las alturas que el que que hace la paz en los cielos nos conceda la paz a nosotros Shalom Aleinu que nos conceda la paz a nosotros le acol Israel y a todo Israel y digan todos Omen Veo Omen Aleluya Ahora ¿Por qué este canto? ¿Qué tiene que ver el que hace la paz en las alturas nos dé la paz a nosotros de a todo Israel y a todo Israel entonces quiero explicarles esto esto que les voy a comentar es muy bonito y es muy profundo nos hemos acostumbrado a decir muchas palabras pero a veces no analizamos lo que significan estas palabras decimos Malhud HaShamaim el reino de los cielos pero ciertamente la palabra Shamaim no significa cielos para los que les guste anotar y aprender la palabra Shamaim viene de Yesh que quiere decir fuego y Ma'en que es agua entonces fuego y agua Shamaim Yesh Ma'en agua ahora tiene mucho que ver con el canto ahora lo voy a explicar estos dos elementos el fuego y el agua son irreconciliables no se llevan pero Elohim lo puede hacer explico los rayos del sol son fuego están las nubes es agua el fuego y el agua no se llevan pero pasan los rayos del sol a través del agua en las nubes lógico está en vapor pero es agua y es agua nadie puede negar que no sea agua es totalmente húmedo eso entonces el eterno si lo puede hacer Ose Shalom el que hace la paz en los Shamaim nos conceda la paz entonces el que reconcilia por así decirlo el fuego y el agua Yesh Ma'en solamente es Elohim cuando hay un incendio van los bomberos y llevan agua toman agua para apagar el fuego ¿por qué? porque no se llevan no son reconciliables pero para Elohim todo es posible ahora radica entonces así el sentido de la vida porque el que pone la paz en los Shamaim nos concede la paz a nosotros ahora quiero comentarles esto vamos por favor a abrir nuestra Tanaj en Bereshit capítulo 1 ahora pongan mucha atención me voy despacito para que se entienda bien tenemos suficiente tiempo la teoría de Darwin dice todo salió del agua todo salió del agua entonces ¿qué es lo que dice la Torah? nosotros vamos entonces a Bereshit 1 verso 20 y ahorita voy a ministrar más sobre el canto que acaban de entonar los amados a Him 1 20 ¿lo tienen? dijo Elohim produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los Shamaim de los cielos a ver versículo 20 y Elohim dijo déjale las aguas traer abundantly la creación que tiene vida y el fútbol que puede viajar sobre la tierra en un abierto de la tierra entonces aleluya entonces si un un darwinista te dice las aves salieron del agua surgieron del agua y entonces tú dices no las creó Elohim no surgieron del agua como una evolución y él te muestra este verso de la Torah si tú no sabes mucho Torah mucha Torah te va a tapar la boca el darwinista porque dice produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra entonces él te diría con la Torah ya ves las aves surgieron del agua pero vamos por favor ahí mismo al capítulo 1 en el verso 25 ahí viene en el verso 25 e hizo Elohim animales de la tierra según su género y ganados según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Elohim que era bueno a de Apakashan ahora aquí dice hizo Elohim animales de la tierra de la tierra según su género ahora ¿cómo es esto? hace mucho tiempo yo di unas lecciones sobre cómo saber leer la Torah no sé si recuerdan es un poquito profundo pero siempre hay un tercer verso que aclara todo se acuerdan entonces vamos por favor ahí a Bereshit 2 19 2 19 y entonces dice Yahweh el ojo informó pues de la tierra toda besa del campo y toda ave de los cielos ahí está ya la la aclaración y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre Ad Apakashan bueno ¿de dónde surgieron las aves? del barro de la tierra de la tierra ahora ¿por qué dice en el verso 1 20 que las aguas produzcan las aves los seres vivientes y aves es porque debajo del agua es un mar lógico que hay tierra entonces el tercer verso que acabamos de leer Bereshit 2 19 aclara para las cosas entonces no es como ellos piensan los darwinistas que las aves salieron del agua que era un pez que salió del agua y que no se murió le faltaba el agua pero que no se murió y que le salieron unas alas y que empezó a volar no eso dice el darwinismo entonces no eso no ahora Elohim Yahweh ya lo vimos en las parashot de la Torah y en los 5 libros de Moshe que ya están completitos en el canal Shalom 132 de YouTube en video entonces dice la Torah que Elohim creó los cielos número uno y número dos y la tierra ese es el orden ahora eso tiene un contexto dice Elohim en la Torah el creó los cielos y la tierra entonces primero son los cielos y después es la tierra bueno pero tiene esto un contexto el contexto es que primero entonces es lo espiritual y luego lo material primero es lo espiritual y luego lo material y esto tiene que ver con el canto de Ose Shalom de hacer la paz con lo irreconciliable entonces pongan mucha atención una persona vive amargada y no prospera y no prospera en lo espiritual porque no se ha reconciliado número uno con Elohim y número dos con aquel que le ofendió o bien él ofendió y no se ha ido a reconciliar no ha pedido perdón entonces eso bloquea toda bendición de los cielos toda porque si no se reconcilia primero con Elohim y después con aquel que ofendió es imposible que el eterno bendiga a una persona invirtiendo el orden de la creación todo tiene que ver entonces a ver tú quieres bendición en tu salud necesitas dinero necesitamos muchas cosas bueno ¿qué debemos de hacer primero? estar bien con Elohim porque él Yahweh bendito es su nombre él reconcilió lo irreconciliable que es el fuego y el agua Shamaim no son cielos es Yesh Mahen fuego y agua entonces el que reconcilia las cosas en los cielos que nos dé la paz ¿ahora se entiende? ahora ¿por qué la gente pongan atención ¿por qué la gente no logra su salud? ¿por qué la gente no logra una recuperación de la salud total? ¿por qué no tiene suficiente dinero? ¿por qué pone un negocio y le va mal? bueno entre otras cosas porque hay una maldición operando ahí que puede venir desde la cuarta generación arriba de él arriba de él entonces esta persona dice pero yo oro a Elohim yo ayuno etcétera pero la situación es que no se ha reconciliado con Elohim realmente no ni con la persona que ofendió entonces el abacadosh vuelvo a repetir no puede invertir el orden de su creación dice la Torah y Elohim hizo la Shemaim de Aretz así está los cielos y la tierra no es como dicen los brujos en la televisión o en el radio o en los libros invoca a este astro o cree las estrellas están así en esta posición y te va a ir bien no, no tiene nada que ver eso viene con Satanás Yahshua Mashiach le reprenda entonces pongan mucha atención si tú haces la paz o sea te reconcilias más bien con el Eterno y con los que te han ofendido tendrás mucha bendición ahora voy a poner un ejemplo en este caso mi persona me atacan por ministrar la Torah yo no hago negocio con la palabra del Eterno en las dos páginas web todo el material es gratis entonces me atacan me atacan ¿qué voy a hacer? ¿hacerles caso? no no, no tengo tiempo no y si me ofenden no voy a responder porque yo tengo paz con el Eterno no me interesa lo demás entonces el Eterno me bendice si estoy enfermo me sana me bendice con mucho trabajo como médico entonces estoy en el orden de la creación de mi Elohim de nuestro Elohim pero si tú llevas lo contrario vas en contra del orden de la creación nunca vas a tener bendición y sales a vender y no vas a vender nada aunque seas aparentemente buen vendedor hay una maldición operando ahí hay una maldición pues recuerda primero es buscar lo espiritual y después lo material aleluya ahora cuando nosotros observamos las hormigas ellas cumplen su cometido muy bien el rey Salomón en Proverbios observó las hormigas y escribió sobre las hormigas ellas cumplen muy bien su cometido para el cual fueron creadas pero el hombre no no el hombre fue creado para adorar a Elohim Yahweh para servirle etc pero le ganan las hormigas al hombre y aunque las hormigas hagan bien su trabajo yo conozco mucha gente que pasa en la calle y si hay un hormiguero hasta las pisotea las pisa con odio las hormigas en ese momento no están siendo un peligro para el pero el si es un peligro para las hormigas y las hormigas solamente están cumpliendo las órdenes de Elohim para lo que fueron creadas ellas llevan traen su comida su alimento lo guardan el hombre no el hombre roba miente comete fraudes mata o sea que asesina etc y las hormigas no se dan cuenta una hormiguita viene siendo a veces mayor que un ser humano ahora vamos por favor a Bereshit 1-9 en Génesis Bereshit 1-9 esto ya lo ministré hace ocho días si no mal recuerdo dijo también Elohim júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbras el oseco y fue así aj entonces yo explicaba pero lo voy a hacer un poquito más profundo que la tierra hizo Mikveh estaba bajo el agua es decir que ahora mismo en el mar abajo hay agua hay tierra perdón ahora para que haya producción en cualquier área en la tierra tiene que haber Mikveh y explicaba yo que una mujer que se va a casar tiene que hacer su inmersión en agua Mikveh que entonces está lista para su marido bueno nosotros somos la novia de Yahshua Mashiach y nosotros hicimos Mikveh Tebila Mikveh Tebila ahora una mujer tiene que hacer el Mikveh según lo ministramos en el libro de Vayikra Levítico entonces imaginémonos la tierra estaba completamente cubierta por agua y para que produjera vida entonces tenía que hacer ese Mikveh y entonces es cuando Elohim dice aquí en el 1-9 Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbraselos secos y si nosotros vemos en el verso 10 y llamó Elohim a los secos tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vi Elohim que era bueno después dijo Elohim produzca la tierra hierba verde hierba que de semilla árbol de fruto que de fruto según su género que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así entonces vemos que inmediatamente después de que se descubre lo seco empieza la producción porque Elohim dice produzca la tierra hierba verde entonces tomemos en cuenta que el eterno es un Elohim de orden eso está en primera de corintios 14 40 entonces nosotros hacemos un auténtico tevilá o mikveh recuerden que al pueblo de Israel en la época de Moshe le sirvió como tevilá pasar por el mar rojo el mar de los juncos ahora para que una mujer tenga relaciones sexuales por amor con su esposo y venga un bebé primero tiene que hacer mikveh pero si se hacen las cosas al revés supuestamente ya conociendo Torah las cosas no irán bien ahora ya están los audios de las parashot y vuelvo a repetir los cinco libros de Moshe simplemente quiero dar un breve repaso a la creación de nuestro Elohim como una dualidad en oposición pero no es tanto que estén en oposición por ejemplo cuando dicen la mujer es el sexo opuesto no no es el sexo opuesto es el sexo complementario entonces si gustan anotar voy a decir es primer día segundo día tercer día cuarto día primer día luz y oscuridad y ya expliqué que no se refiere al sol porque el sol fue creado al cuarto día primer día luz y oscuridad segundo día aguas superiores y aguas inferiores vamos bien tercer día agua y tierra tercer día repito agua y tierra cuarto día sol luna y las estrellas vamos vamos bien quinto día peces y aves peces y aves peces y aves ahora en el sexto día nosotros vemos que el eterno crió al hombre el eterno crió al hombre bendito es el abacados pero también crió a los animales y eso tú lo encuentras en el verso 24 de acuerdo porque es el sexto día después el 24 dice luego dijo Elohim produzca la tierra seres vivientes verso 24 en el verso 25 dice e hizo Elohim animales de la tierra según su género en el verso 26 la idea de hacer al hombre verso 27 y creó Elohim al hombre a su imagen la imagen de Elohim lo creó varón y hembra los creó ahora pongan atención hay cosas muy profundas que a veces no quisiera yo tocar la la primer anestesia varios sabios dicen esto la primera anestesia fue cuando el eterno indujo a Adam a un sueño muy profundo y entonces de su costilla de una costilla sacó hizo a Java ahora esto que voy a decir es muy delicado y por favor tómenlo con mucha madurez yo en lo personal yo voy a decir esto yo en lo personal no estoy de acuerdo pero muchos sabios de Israel dicen que Yahweh creó al hombre y que era mitad hombre y de otra cara era mujer de hecho esa es la mayoría de la creencia de casa de Judá yo bendigo a la casa de Judá bendecimos a la casa de Judá pero yo en lo personal no estoy de acuerdo con ello ahora la gente es tan disparatada que podía después decir ya ven por eso los homosexuales no hay nada entonces miren la situación está en esto verso 27 y leo Elohim al hombre a su imagen a imagen de Elohim lo creó varón y hembra los creó ahora como iban a crecer y multiplicarse si fuera mitad hombre acá y la otra cara fuera mujer lo que si les puedo decir es algo que se prestan para muchas dudas pero en un tema médico que yo les comparta vamos a tratar esto con mucho cuidado pero tan solo quiero decir esto todas las mujeres sin excepción todas las mujeres tienen testosterona que es la hormona masculina de hecho no es motivo de risa pero cuando ya una mujer tiene cierta edad más avanzada bajan las hormonas femeninas y aumenta la testosterona entonces por eso muchas viejecitas y digo no es motivo de risa les empieza a salir algo de bigote y que hay del hombre pero en el hombre hay hormonas femeninas también hay prolactina hay hormona folículo estimulante eso es y hay hormona luteinizante yo sé que esto es difícil para la Gonzalo pero vamos entonces para que sirven esas hormonas si nosotros como hombres no tenemos ovarios bueno voy a dar una adelantada de ese tema médico pero es interesante las hormonas en el hombre esas hormonas median por así decirlo que se produzca testosterona en los testículos y entonces dice uno ¿cómo es posible que la mujer también tenga testosterona y hormonas femeninas y el hombre tenga hormona testosterona pero también tenga hormonas femeninas y cualquiera diría ah con razón los homosexuales no no tiene nada que ver no hay un audio sobre el homosexualismo y no vemos que no tiene nada que ver dos audios entonces no tiene nada que ver lo que sí es esto entonces platicando con algunos sabios o tratando de entender lo que ellos dicen bueno entonces sí estaba el hombre mitad hombre y la otra cara era mitad mujer hombre mujer por eso entonces las hormonas iguales para todos o sea para hombre y para mujer pero no no dejen por favor después les voy a explicar hasta me raspo la cabeza porque dice uno como explico hay muchas cosas muy profundas pero el varón debe ser varón y la mujer mujer me estoy adelantando porque muchos van sacando ideas raras de todo esto y por eso yo di mi opinión yo no estoy de acuerdo que haya sido una cara hombre y otra cara mujer ahora vamos a hablar un poquito de Adam en cuanto el nombre Adam la letra Aleph y y Dam significa sangre entonces es Adam porque fue sacado de la tierra Atamá pero si nosotros dividimos el nombre y no es Kábala es Aleph y Dam que es sangre ahora el hombre dominaría todo inclusive sobre su propia sangre él dominaría su propia sangre esto no es Kábala tiene un contexto espiritual y recuerden que estamos en la creación y la ciencia en la segunda serie bueno Adam pecó y vamos a ver que voy a hacer un paréntesis el jardín del Edén no tenía por qué cultivarlo el hombre eso fue después del pecado y ya no había y ya había sido sacado del jardín no estoy diciendo que la Torah esté mal sino que la Torah está mal interpretada ahí tú te imaginas el jardín del Edén perfecto etcétera todo bajo control bajo control del Elohim y que Adam tuviera que podar el pasto no 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 es así ahora Aleph Dam el hombre dominaría su propia sangre entonces a ver si estudian los audios del alma y el cuerpo es donde entra la santidad ahí ahí entra la santidad entonces tenemos testosterona somos varones y dominamos sobre eso no nos vamos a estar acostando con una mujer y con otra y con otra el que domina su propia sangre entonces ese es un K2 porque la testosterona está en la sangre ahora voy a decir algo estoy diciendo varias cosas después lo veremos en los temas médicos el porcentaje mayor de testosterona en todos nosotros los varones es en la madrugada ahora ¿puedo hablar? hay gente madura acá y allá también entonces por eso las erecciones son en la madrugada bueno el hombre tiene que dominar sobre eso si domina sobre su propia sangre entonces domina por así decirlo todo y dije por así decirlo porque el que domina todo es Yahweh pero ve como está el mundo el hombre no domina ni su propia sangre no va a dominar nada no domina su hogar o sea que lo lleve en orden no domina sus negocios pierde todo despilfara todo eso tiene mucho que ver hermanos ahí tiene mucho mucho que ver entonces si yo domino mi propia sangre entonces tengo bendición de los Shammai recuerden el que pone la paz en las alturas nos dé la paz es decir que el fuego y el agua Shammai 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 ahora hablemos un poquito científicamente estoy yendo para varios lados pero está el agua el vapor no es lógico para nosotros pues como humanos que pase un rayo de sol y funda esa agua y cayera toda el agua eso es lo lógico ¿no? pero el eterno nuestra lógica no es nada con el pensamiento de Yahweh con lo que Él es Él es el Todopoderoso bendito es Su nombre ahora cuando uno va aprendiendo todo esto entonces sabemos a quien estamos adorando y entonces aprendemos a exaltar bien aprendemos a adorarlo a guardar la santidad aprendemos a estar bien ante el Eterno pero la mayoría de la gente en el mundo no sabe nada de esto y lo peor es esto que muchos que se dicen mesiánicos aunque se les explique todo esto les gana su carne y no nada más es el hombre la mujer también no domina su propia sangre entonces ellos dicen me hierve la sangre me hierve la sangre y quiero gritar desquitarme quiero golpear y golpean me hierve la sangre y entonces tengo que tener relaciones sexuales con una prostituta rápido no dominan su sangre bueno ahora decía yo que Adam es también Adamá o sea fue sacado de la tierra ahora si si el hombre se vuelve el amo de sus impulsos es vencedor pero si se vuelve esclavo de sus impulsos es un fracasado entonces el hombre debe dominar sus impulsos igual a mujer y no ser esclavo de sus impulsos ahora nosotros trabajamos seis días en esos seis días desde luego con el debido Mikveh los matrimonios tener sus relaciones por amor pero el Shabbat es para Yahweh entonces digamos que es un descanso pero es un descanso productivo ahora como es eso si el eterno ya no trabajó en Shabbat bueno el hecho de que tú te pongas su talit es un trabajo productivo pero en lo espiritual no es para ganar dinero el hecho de que tú hagas tus oraciones estás trabajando con la lengua con la boca pero es por así decirlo un trabajo de descanso y productivo para tener comunión con el Elohim lógico que estudiamos y oramos los seis días de la semana anteriores al Shabbat pero en el Shabbat no es que estemos trabajando para ganar dinero no pero sí para tener más comunión entonces es cuando venimos cantamos nos regocijamos y nos cansamos o no te cansas entonces porque te duermes o sea que si nos cansamos pero el Eterno eso no lo ve como trabajo como pecado no lo comento esto porque hay gente que dice que no hay que levantarse de la cama eso no no lo quiere el Elohim el Elohim quiere que nos regocijemos Yashua HaMashiach Yashua HaMashiach iba a las sinagogas en Shabbat y leía leyó la Torah es así y después hay un tema que voy a dar sobre ello muy interesante vamos por favor a Bereshiv a Génesis 2 en Bereshiv 2 verso 4 y 5 bendito es el abacador Dice Bereshiv 2 4 y 5 estos son los orígenes de los cielos recuerda y de la tierra cuando fueron creados el día que Yahweh el Elohim hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese porque Yahweh el Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrase la tierra these are the generations of the heavens and of the earth when they were created in the day that Yahweh el Elohim made the earth and the heavens and every plant in the field before it was in the earth and every herb of the field before it grew for Yahweh el Elohim had not caused it to rain upon the earth and there was not a man to till the ground now el primer día por favor anoten esto les va a servir el primer día hizo la sustancia de todo Elohim Yahweh El Elohim Yahweh hizo la sustancia de todo el primer día bueno entonces los siguientes días ubicó cada cosa y cada criatura en su lugar. Eso fueron los siguientes días. Pero repito, el primer día hizo la sustancia de todo. Y los siguientes días, repito, Él ubicó cada cosa y cada criatura en su lugar. Y de esto entonces se toman los darwinistas y dicen, no, sí hubo evolución. No, ya estaba en el pensamiento de Yahweh todo. Ya estaba en el pensamiento de Yahweh el hombre, los animales y si nos vamos hacia atrás en los días que yo les dicté, ya estaba en su mente todo. Bendito es Él. Ahora voy a poner un ejemplo y va a quedar más claro y voy terminando. Ejemplo, claro, así. Se embaraza una mujer. Entonces, primero será un embrión. después será un feto y después va tomando forma y cada órgano va tomando su lugar. ¿Acaso entonces podemos decir que eso es evolución? Bueno, no sabía Yahweh que iba a salir de la unión de un hombre y una mujer. Los darwinistas piensan tan mal que piensan va a la redundancia que un embrión y el feto como tal aunque se vaya acomodando entonces eso es evolución. No. Es creación de Elohim. Entonces, este ejemplo del embrión feto y al niño o niña formado es igual a lo que el Eterno creó en el primer día toda la sustancia de lo creado. Bueno, cuando se une el espermatozoide y el óvulo está todo el material genético están todos los cromosomas para que en los siguientes nueve meses o treinta y seis semanas a la cuarenta semana o cuarenta y dos cuando mucho se forme un bebé. Pero desde el principio ya está toda la sustancia. Sí quedó claro con este ejemplo. ¿Verdad, amados? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va tomando un orden. Entonces, ustedes recuerdan el tema de desorden a orden. Está en inglés. En la página jacoswell.net. Entonces, va de desorden a orden lo que yo decía de Erev Boker que nos hemos acostumbrado a decir buenos días, buenas tardes o buenas tardes, buenos días. Pero no es así como tal, sino lo explico ahí y hago un paréntesis rápido que en la tarde es cuando no se ven muy bien. Los objetos no se ven bien delimitados y en la mañana sí se ven bien por las luces del sol. no hay evolución sino creación de Elohim. Recuerden el tema del feto, del embrión, del feto que va tomando forma y entonces se va tomando un orden. en un principio ocurre la división de las células de la mitosis, de todo lo que ustedes ya saben, profase, anafase, terrofase, metafase. A ver, voy a poner un ejemplo. Miren, en la médula ósea se producen los glóbulos rojos. los glóbulos rojos. Ahora, para que se forme un glóbulo rojo se necesita la célula madre que es el hemocitoblasto. Es medio difícil pero hemocitoblasto. Entonces, yo lo voy a decir así nada más, Aga, ahorita no lo traduzcas, por favor, porque no sé si haya son palabras médicas y es más difícil. Entonces, pongan mucha atención. ¿Se atienden? Hemocitoblasto, proeritoblasto, eritroblasto vasófilo, eritroblasto policromatófilo, normoblasto, normocito, reticulosito y eritrocito. ¿Cuántos pasos para formar un glóbulo rojo? Ah, es que el glóbulo rojo evolucionó. No, la sustancia ya está. Es creado ya por Elohim, bendito es Yahweh, simplemente que va tomando su orden. Pongan atención, lo mismo que ocurrió cuando Elohim creó los cielos y la tierra, ocurre cada 120 días. Bueno, ocurre todos los días, pero un glóbulo rojo tiene duración de 120 días. ¿a qué se dedica el glóbulo rojo? ¿Cuál es su función? ¿Lleva el oxígeno? Etcétera. Entonces, a ver, ¿cuántos pasos para llegar a ser un glóbulo rojo? Pasa la sangre y ya, es un glóbulo rojo maduro y va y viene por todo el cuerpo. Pero, a los 120 días, el glóbulo rojo es separado de la sangre y llega al vaso y es destruido. El Eterno es perfecto. Porque un glóbulo rojo de más de 120 días ya no serviría para llevar oxígeno al cerebro, etc. Lo mismo, amados, pongan atención, lo mismo que ocurrió en la creación de los cielos y de la tierra, la creación de los animales, etc., sigue ocurriendo cada día. Bendito es Yahweh. Hay unos audios que le titulé también la creación y la ciencia es la primer serie. Entonces, la idea es esta. No tiene ningún sentido pensar que hay un diseño sin diseñador. Ya lo he ministrado yo en un inicio hace 20 días. entonces, ¿cómo considerar que hay una casa que se hizo solita la casa? Pero, ¿quién fue poniendo los cimientos? ¿Quién fue levantando las paredes? ¿Quién puso el techo y demás? ¿Quién puso los muebles de la cocina? Pues, de repente, salió la casa. ¿Qué pensamiento tan tonto? Perdónenme, pero no tengo otra palabra. Bueno, sí tengo otras palabras, pero no es correcto. ¿Qué pensamiento tan tonto, tan absurdo? ¿Verdad que es precioso estudiar y estudiar más? Por ejemplo, cuando uno estudia para nuestros amados que son médicos y demás, el ácido de exoxirribonocleico, eso, así estuvo mejor, DNA. ADN, entonces, si tiene ciertas sustancias porque las tiene, etcétera, etcétera, se queda uno pasado. ¿Cómo iba a salir el ácido de exoxirribonocleico? Nada más así, y ya. O el ribonocleico. Tantas sustancias que hay en el organismo. ¿Cómo el ojo iba a focar de una forma y otra? La cámara más perfecta es la que el Eterno creó. El ojo humano. Así que realmente cuando nosotros conocemos y si el Eterno me permite, seguiremos platicando después de todo esto, veremos que el ojín es grande y que tenemos que adorarle como él se merece, no con las migajas que le das a veces, de aplausos débiles y de mediocantar. Eso quiere decir que lo has entendido quién es el ojín. Pero los que entendemos quién es el ojín, le exaltamos con el corazón. Bendito es de Israel. Aleluya. 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 Ahora, por favor, amados, ahí sentaditos, vamos a bajar la pantalla. Para todos nuestros amados ajín, que nos ven en varias partes del mundo, bueno, ya está, ya bien compactada, la página jacobzwell.net. Entonces, en esta página vamos a encontrar audios, el link para los videos de YouTube. Vamos a encontrar el libro completo de la Keila en inglés. Todo es en inglés. Quiero que sepan que un grupo de hermanos de Nueva York y de esta congregación están trabajando para que todo esto funcione de la mejor manera posible. Entonces, tú que hablas inglés o que vives en un país donde se habla inglés, ahora tenemos esta nueva página que depende de Gozo y Paz gracias al Eterno. Entonces, ahí se pusieron también unos correos electrónicos de varios hermanos para que las dudas que tengan puedan hacerlas a estos hermanos que nominan el inglés. Ahora, de esa forma vamos a trabajar más rápido haciendo tarjetas de la página y nosotros vamos a promocionar mucho esta página. Yo les pido por favor que promocionemos que promocionemos mucho la página jacobswell.net porque hay cantidad de almas en el mundo que hablan inglés y necesitamos llegar a esas almas. ahora, déjenme nada más ponerme mis lentes, mis lentes, entonces quiero por favor que todos amados ajín que nos ven en otras partes del mundo, ya quedó la página para Cabo del Eterno, entonces vamos a apagar todas las luces y nuestro amado aj va a ir narrando en inglés todo lo que hay en la página. Amén. Visita la página aquí te encuentras la página de la página aquí hay varias fotos de la congregación aquí hay la audios aquí todos los audios son completamente gratis y pueden downloadarlos y darlos para gratis y también tenemos videos para aprender Torah que puedes compartir estos videos con otras personas y también encontrarás las escritas hay la libro de la congregación es completamente disponible en inglés y también podrás ver nuestros servicios de Shabbat y aquí tienes la adres de la congregación y aquí puedes enviar todas tus preguntas a los e-mails por favor visite el website jacobswell.net Aleluya Bendito es el Abacados Bendito es Yahweh Bendito es el Abacados Ahora vamos a ponernos todos de pie allá y acá y vamos a unirnos como ajín como hermanos somos el cuerpo de Mashiach Yashua para pedirle al Eterno que millones de almas entren a esta nueva página ya se probó pongan atención amados ajín ya se probó y se pueden bajar los audios fácilmente entonces todo es cuestión de pedirle al Eterno orando ayunando y trabajando allá y acá podrían hacer tarjetas amados ajín que digan visita la página www.jacobswell.net ya se está diseñando una tarjeta acá y si quieren después les mandamos por medio de los hermanos que me ayudan para que ustedes puedan hacer esas tarjetas pero si no pueden hacerlas de una vez mejor así y en la parte posterior poner el calendario 2014 romano y vamos por la victoria en el nombre bendito y poderoso de Yashua Mashiach ahora nosotros no queremos tener reconocimiento de nada nosotros todos allá y acá porque somos un solo cuerpo Mashiach Yashua queremos que el nombre del eterno sea conocido y exaltado entre las naciones y deseamos que la gente se salve porque Yahweh desea que se salve el pecador entonces yo voy a estar ministrando mucho más 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 para que se vayan subiendo más audios más audios y videos en inglés con el A que está traduciendo simultáneamente ahora vamos a hacer una oración por favor todos si gustan repetir conmigo y va a ser traducido también lógico al inglés en el nombre bendito de Yahshua Mashiach te pedimos Abba por tu inmenso amor Abba por los méritos de Yahshua Mashiach que utilices mucho tu página Yacob's Well Abba que millones entren a tu página no queremos reconocimiento lo único que queremos es que tu nombre sea conocido y exaltado entre las naciones Abba tampoco haremos negocio hemos puesto todo el material gratuito y queremos que tú te exaltes Abba usa tu página que millones entren en las próximas horas días semanas meses y años que nos quedan declaramos victoria en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach Omen de Omen Aleluya Yahshua Mashiach pibe Yahshua Mashiach pibe Yahshua Mashiach pibe Alelu 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 Aleluya bueno así que hay mucho que hacer trabajar todos allá y acá en las estaciones de autobuses en los metros en los aeropuertos llevando tarjetas y discos en los días de la navidad de esas fiestas paganas pero vamos a aprovechar que mucha gente va y viene va y viene y vamos a promocionar toda esta página de internet mucho por facebook por tarjetas aquí vamos a preparar de hecho ya di la orden que tengamos discos en inglés y la tarjeta en inglés que va a ir dentro del disco para que cuando vengan los amados a Him de otros países se lleven esos discos también en inglés y vamos a preparar primeramente el eterno nos conceda festejar Pesach y Hamatsa vamos a preparar muchos miles de discos en inglés con las tarjetas en inglés porque siempre vienen muchos amados a Him de Estados Unidos y de otros países donde se habla inglés y queremos que se lleven muchos discos bendito es el eterno bendito es el eterno yo estoy seguro porque esto fue una visión que el eterno dio que va a haber mucha bendición para muchos a través de esta página y no nos jactamos de nada el eterno sabe mi pensamiento así que amados a Him que nos vieron a través de internet una vez más que bueno que se conectaron este próximo viernes es muy importante es muy importante que expandan el mensaje vamos a filmar liberación directa demoníaca y a su comercio reprenda en vivo en inglés con la traducción en inglés entonces todos a orar ayunar y el día sábado en la mañana primeramente el eterno seguiré ministrando sobre el tema de la confianza ahorita lo que interesa mucho es subir subir más audios y videos en inglés que el eterno les bendiga grandemente amados aquí y nos vemos en Erev Shabbat en Erev Shabbat Shalom Shalom Ubrahá Shalom Ubrahá Aleluya Laila Top o Booker Top